Residentes en la calle Vista Mar de Villa Duarte están reclamando la atención urgente de las autoridades. La calle está en malas condiciones. Se esperaba que el síndico iba a tomar cuenta de un asunto con esta calle, tanto en el sector aledaño. Pero no se ha hecho nada. No, es todo por aquí nada más. Cada vez que están en política, vienen y prometen y prometen. Desde que pasa la política se olvidan de nosotros aquí. Ustedes pueden ver la condición de esto. Aquí estoy en calones. Por ahí son pilas de gente que se han caído, que han tenido problemas. Los motores por aquí, todo. Por ahí esas calles, por ahí esa gente por aquí no ayudan en nada. Eso nada más cuando hay política, están en política. Pasó eso, se olvidan de todo. ¿Hace qué tiempo tienen estas problemáticas en las calles? Yo tengo viviendo por aquí treinta y pico de años y ese problema lo tenemos. Todo esto se llena de agua por aquí. Eso estaba tapado, todo eso. Miren la marca del agua, miren. Hasta la pintura. Todo eso es vaina del agua. Todo eso es la marca del agua. Cuando se llena todo esto, se enunda por ahí. A usted como comerciante, ¿cómo le está perjudicando las condiciones de las calles? Sí, a veces están malísimas y cuando llueves se hunden. Y hay mucha basura cuando hay mucha lluvia. Y a ver qué hacen los nuevos gobiernos. ¿En esos días tiene pérdida usted? ¿La persona no puede venir a comprar? Sí, sí, baja la venta, baja todo. Estamos esperando pacientes, esperamos en Dios que se solucione esto. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por venir a ni siquiera a apreciar las condiciones que estamos viviendo.